Buenas tardes, bienvenidos seamos todos a esta séptima sinfonía de oraciones de paz, en la que nos reunimos dentro de esta diversidad para que cada cultura, cada religión, cada filosofía pueda ofrecer su mejor nota y tocar esta melodía en torno a la paz. Sí, se abre saludando a los cuatro mundos del universo, tanto a la parte del inframundo, que son los cuchcap, que son los que están debajo, los seres debajo de la tierra, la parte de la flora, la fauna, que son los vacas, los vertegores de la riqueza y los powertunes que vienen siendo las protestantes de cada rumbo. Como en todas las religiones se habla de que Dios tiene ángeles y tiene protestantes, entonces también es algo que nuestras culturas se manejan. Transformando la identidad, donde la medida del eco se escucha, en las plantas y celestias amarillas, protesta, todos los ojos se escuchan, los puntos del inframundo, que son los que están detenidos de la tierra y, como en todas las culturas, las culturas, los espumas se encuentran. Cuando se encuentran en ellas, también están en las culturas, los espumas, los espumas, los espumas. En este maravilloso momento de hermandad de la humanidad, quiero antes que nada agradecer al Creador por hacer esto posible y a todas las almas convocadas hoy en esta sinfonía. Cada uno de nosotros acude a un llamado que va más allá de lo físico. El alma llama a intencionar por la paz. Esta entrega de amor incondicional que se une hoy con las voluntades de millones de personas en todo el mundo marca la diferencia en el nivel de conciencia planetaria. Hoy somos testigos del poder de la oración como intención concreta y energía divina que se transmite más allá del tiempo y del espacio. Hoy celebramos la unidad de la familia humana, que es sin duda la celebración más hermosa, pues de ella nace el amor. La paz prevalece en México. La paz prevalece en la tierra. En primer lugar tenemos al diácono Pablo Cusnaya, quien es representante de la religión católica apostólica romana. Dios de infinita misericordia y bondad, con corazón agradecido te invocamos hoy en este lugar. Hoy te pedimos que tu voz resuene en el corazón de todos los hombres y mujeres cuando nos llames a seguir el camino de reconciliación y paz. Guía sus pasos en la verdad y en el amor. Haz que sean uno como tú eres uno, con el Hijo y el Espíritu Santo. Padre misericordioso, que con un solo corazón y una sola mente, trabaje para que todo el mundo sea una verdadera casa para todos los pueblos. Paz, 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 amén. En segundo lugar vamos a pedirle a la presencia de Ali Soslahari. Él nos va a ofrecer una oración de la religión musulmana, la shiita. En nombre de Dios, gracias, misericordiosísimo. Elhamdulillahi, rabbi el alameen, bálik yawmiti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, abdham, 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 abdham. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a unirnos a la intención de los representantes de la Universidad Espiritual Mundial de Ramacumaris Vamos a felicitarnos todos por estar aquí A mí me parece que ojalá en todos estos espacios donde se esté llevando a cabo esta sinfonía de paz Estemos haciendo que esta vibración nosotros hablamos de los pensamientos, los pensamientos cuentan, los pensamientos viajan en el espacio Y lo que hoy está aquí sucediendo seguramente está siendo una experiencia para todas nuestras hermanas y hermanos de México En cada espacio donde se trata de paz se tiene que vivir, la tenemos que vivir todos los días Desde luego lo que busca es compartir, compartir este reencuentro Para mí me parece que la paz es un estado interior que hoy vamos a experimentar en esta meditación Y para eso voy a trascender la identidad que tengo de mí misma a mí misma Como un ser corpóreo de la alma Soy un ser de luz A través de la marioneta de mi cuerpo Regreso a casa Para encontrarme Comenzar su pie Con el ser Los hermanos de la orden Sufinur Ashqui al-Yarraji Que nos compartan Su oración Salud Aleju Quiero decir que la paz esté con ustedes En esta tarde Estamos contentos de estar aquí De la orden Sufi Nurashqui al-Yarraji Seguramente han oído hablar del sufismo Y esta tarde Hemos venido a ofrecer Un canto Y una oración Y el canto Es el canto de todas Las energías divinas Todos los hermosos nombres de Dios Y la oración Es por la paz En nuestros países En nuestros hemisferios Y hasta Que llegara a todo A toda la humanidad Salud al-Qayyaman Huwa Allah Huwladih La ilaha Huwadrahman Huwadrahim Al-Malikul Kudus Al-Salam Al-Mu'minul Huaybinul Sub indo by broth3r arazas Al-Mu'minul 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 MBC kulwadrahman Huwadahman Pineda Gracias.